I don't know, I just don't think. Mal comienzo, hay gente mal comienzo. Bastante mal comienzo. Ostias. No hay contra jabas. No hay contra jabas. No se ni como vamos a ganar esto. Yo creo que hay que pegarse aquí. Ya nos pegamos en plan super salvaje. Y ganamos. Es que GG. No hay contra jabas. No hay contra jabas. No hay gente de 10 pero... Bueno, se puede de Dream de 9-1. ¿Por qué se cambia la cámara en la escena? No sé tío, no sé. Pero bueno, da igual. ¿Qué importa, gente? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué atrasa muerte? Muchas preguntas, pocas respuestas, gente. Pero no preguntéis por qué la cámara se mueve. Porque no hay respuesta, gente. Qué típico, granquito. Qué típico, ¿eh? A 2-40 y que nos falte. El pato es mejor. Hostia, pero el patajo de vida, eh Dios Hostia No os peguéis, no os peguéis, no os peguéis Tienes que esperar a que te pillemos la prisión en los lados Que así yo no me pongo en un reviento Bueno, hasta el último No me he pegado a la cuba, ¿sí? Como mínimo debería haberte reventado a cabeza Creo que quería morir Tontito O no Voy a matar a Lulu, eh ¿Por qué a Lulu? Porque si no, nosotros me mataban a mí Pero tenemos que echar ya Y hemos pillado a Nasr ¡Hemos pillado a Nasr! ¡Han fruegado! ¡Han fruegado! ¡Han fruegado! Uh... ¡Han fruega! Ciudad vaya no me jodas por el puto ver si tengo una partida que voy a reventar sabes para que no digáis que ha reventado no no que ya digáis alguna reventa que se va a ir de antes nada que hasta que el pie para mitad poco a tiempo y hasta gente porque le admito porque tienen mal fight contra perfecto que más bien son los apenas 20 normalmente mal fight es un campeón va con esto qué curioso hostias estoy muerto Uff no hay razones por qué No sé si tendría ulti o algo Voy a peorar Voy a pelear Joder, joder, vale, vale, vale Perdona, perdona Perdona, no, perdona, eh Perdona, no, 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 no Gol 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 No llego Shibana, Shibana si que llego No tiene sentido, va muy fedeada, tiene Hydra ¿Me ha aplicado a Hydra? No me ha aplicado creo, no Pero si me ha aplicado el Press Attack Con la Q y la A, madre mía, eh Hostias ¡Ah! Me he equivocado otra vez Que la mierda ¿Cómo va por aquí? No, 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 no Segunda vez, bueno, no, no, porque antes no tenía el Hostias, me he comido ¿Qué? 7-1, 7-1 creo, ¿no? 7-1, 7-1, la anterior hemos ganado Tío, no sé si objeto de support, me he hecho antes y no sé, es como que no me convence de todo ¿Qué es lo que no te convence más en frente? Pues no sé, a ver quiénes son Random, 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 random ¿Hacemos un invade? Esto, marrulleros No, 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 con Briskrán no, tío Con Briskrán siempre están 5 esperando juntos, tío Y Cassis, ¿está abajo o no? Probablemente Está muerta el UL, eh Bien, coño Cassis abajo, Cassis abajo Pero Falco, eso no se dice, se dice, no eres un buen jugador Está solo Voy de aquí, aquí se va a liar, eh ¿Qué hace? No sé, tío Ha rodeado, rodeado, eh Vale Si, puedes seguir, pero cuidado, yo te inmediato Tío, 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 tengo un Faunia, eh Vale Uyuh No sé si podemos seguir aquí, es que no podemos jugar en nada, eh Sí, sí puedo, eh Vamos ¿Puede con Ghost? Sí, puede con Ghost Vale, a la UL, UL, eh, ahora Tutu, arriba, arriba, arriba No, pues ha muerto No, GG, hemos perdido Son de las que duelen perderlas Ya te digo, tío Es que vaya puta mierda, tío Me van a teleportar coma por jugar con juego asqueroso No somos fieles, más tu pregunta Si me gusta, coño Chogaz contra... Contra, en mierda seca este, Maunkai Va muy bien, gente Chogaz contra Maunkai va muy bien Tampoco está bien hostia, pero va bien, va bien Y mi Chogaz, gente No es un Chogaz, es mi Chogaz Mi puto Chogaz Eh, un momento, un momento Esto está un poco seco, ¿no? Esto está un poco apagado Sí, 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 sí Me va a caer un dieguito Me va a caer un dieguito Y decís ¿Por qué juego Chogaz, gente? ¿Por qué? Porque quiero ganar, coño Sáltame, sáltame Sáltame, coño ¿Qué me saltes, joder? Hala, qué churra ha tenido el chaval Bueno, gente Me uniré al movimiento de mi equipo Que acaba la partida Una pena, acaba la partida con 3 cargas de chorras Y no con 4 Habíamos contribuido, eh Pero bueno, no hemos tenido mucho que ver Esta partida, sinceramente Hay cosas como son 8-2, platino 1 ¡Gracias!